Un varón que voy a quedar con usted ahí en Sabá. ¿Usted ya más o menos sabe? ¿Qué le voy a quedar conmigo en Sabá? Y mire, y mire, yo le digo porque yo tengo un audio, no es pesado. Ah, pero usted me está hablando del maricón aquel. Pero no miente el nombre. Pues es que ese maricón de tanto que lo pusieron con la trompa para abajo quedó loco. Es desgraciado. ¿Qué le hace caso a ese maricón? ¿Quién? A Cristian. ¿Quién le hace caso a ese maricón desgraciado? Que se lo dejaron loco los hombres de tanto que lo pusieron a comer lombrices. Yo no quiero seguir quemando, ya me lo quiero decir. Oiga, oiga. Pero oiga, mire está el nombre. Oiga, oiga. Yo no quiero seguir quemando, ya me lo quiero decir. Porque al final, más bien yo le estoy dando un laya a él más bien. Oiga. Oiga, ya está convenciendo el desgraciado que lo que eres, ¿qué haces? Yo nunca le mire nada, pero yo creo que una vez dormido lo hallé en una hamaca. Y mire yo que el tipo tenía bien abiertas todas las piernas. Oiga. Ahí se le miraba al animalito. No, hombre. Pobre. Está bien. Oiga, seis pulgadas, pobre. No, hombre. ¿Quién le hace caso a esa basura a usted, hombre? Seis pulgadas. No, hombre. ¿Qué le hace caso a esa basura a usted? Es un hombre que no es ni completo ese. Ahí pasa hartándose, poniéndose allí, haciendo competencias, hartando. ¿Quién se harta más? ¿Ah? No, a mí no anda ni pañuelos, se limpia con la camisa, poniéndose a la gana en las manos. Será un hombre de Dios ese desgraciado. No, hombre. Haciendo competencia aquí en el de Artamás. No, hombre. Tito. ¿Ah? Pero él dice que lo halló. ¿Qué es que lo halló? Es un invento de este perro, hombre. Él busca la manera cómo criticarme para que la gente se trague las tonteras de él. No, hombre. Él ya sabe que está reventado, que es un puerco. Un hombre que está más, que se masturbea a plena luz, a través de las redes. No le da vergüenza este desgraciado agarra el miembro viril y decir, ¡Ay, tita, ay, mamita! Mira lo que te vas a comer. No, hombre, ese desgraciado no es completo, hombre. No, Dios mire el video que estaba agarrándose el viril, hombre. Sí, hombre. Y todavía tiene vergüenza este desgraciado andar por las redes ahí, hablando de Cristo, este chancho, hombre. No, hombre. Es lo que estamos diciendo. Sí, hombre, varón. Pero sinceramente, estos hombres, estos desgraciados, van a ir de peor en peor. Sí, hombre. Estos no tienen temor de Dios. La verdad no les gusta. Cuando miran a un hombre de Dios con la verdad, tratan de tirarles piedras, de encarnecerlos, de hablar cuántas cosas, que aquí, que por allá, estos desgraciados, si es que ya nacieron para volarlos al infierno, hombre. No se enderezan y no dejan que otros prediquen y le van a ir. ¿Pero es el invento de él o es verdad? Es el invento de ese chancho, hombre. Es el invento de ese cerdo, hombre. Porque prácticamente lo midió. Sí, ¿cómo? Que el señor reprenda al diablo, hombre. Es que el día de seis pulgadas, hombre. Bueno, hay para hallar cuento un día. Cuando estemos en el, en el, en el, allá cuando estemos en el, como dice, de segunda de Corintios, cinco, este, segunda de Corintios, capítulo cinco, verso diez, vamos a estar ante el tribunal de Cristo, rindiendo cuenta de todo lo que hicimos en esta tierra. Vamos a estar frente a frente, cara a cara, con ese maricón desgraciado. Pero si lo midió. No, como si lo midió, que se van a estar las madres desgraciados. Sí, hombre, vamos a dar cuenta. Créanlo, ese desgraciado anda tan enfermo, tan ponzoñoso, que para qué, que es que es desgraciado que diera a matarme. Porque como lo he divulgado que es maricón, que lo han pullado, a lo han puesto como el chancho a buscar lombrices, a con las trompas metidas en el lodo. Y es que la verdad yo no estoy mintiendo porque él lo habló, pues. Él dijo, yo cuando era mundano me atoraban. Así lo hablaba, pues. Uy, pero qué feo está hablando. Así lo hablaba él, pues. Cuando yo era mundano, me eché, bueno, dormía con hombres. Ah, y no me da pena lo de, ahora soy nueva criatura. Ah, yo no lo digo. Yo lo dudo que sea nueva criatura, ese desgraciado. Para saber si todavía le pullan los brigones. Y yo, hombre. Yo hablo verdad. No hablo mentira. Yo no me invento nada. Hablo lo que es verdad porque voy a dar cuenta un día, ante el tribunal de Cristo, de todo lo que hablo, pues. Porque hay enemigos por hablar la verdad, pues. Y todo aquel que le dice la verdad no le gusta, pues. Inmediatamente se trampota como el sapo, cuando se está hartando ese estiércol. Ah, no, se ponen involos. Porque es que el evangelio es de respeto, pues. Usted se refirió a él, a este varón de, de, de... Bueno, el de los audios. Ajá, correcto. Se refirió a él como, prácticamente como una forma burlosa, pues. ¿Cómo burlosa? Que le dijo que era que, como que, conoce algo así. El viril de él. No, yo no sé. ¿Usted dijo? No, pues sí, así era la puercadita de él. Que la tiró a la luz, pues. Y no se la agarraba con la mano. Ah. Bueno, entonces, yo le quiero dar, en conclusión, yo le pongo los audios para que, para que usted mire y escuche lo que él dice, pues. Yo lo mire a mí por las redes. Pero lo que él le está diciendo ahí en el audio, le estoy diciendo. No, yo no sé. Él le puede inventar lo que se invente, porque él ha adherido. Pero él. Él ha adherido. Ah. Él ha adherido. Y así pudiera haber un lugar para matarme, me mata. Sí, porque anda de estar tal lado por completo. ¿Cree usted? Estar tal lado. No, pero es que es un servo de Dios. ¿Ciervo de qué? Del otro. ¿Ah? Del otro. El que con D minúscula, que es el diablo. Del otro es que es siervo desgraciado. Terrible. ¿Y, hombre? Dice. ¿Dónde ha mirado un hombre de Dios así como ese hombre que anda de, que anda de, bueno, herido? Viene ponzoña. Ese hombre no tiene pato, hombre. Ese hombre se menea de un lado a otro lado. Buscando con quién pelear. ¿Qué me quiere decir usted con eso? ¿Qué ha hablado? ¿Se estoy juzgando? Sí, porque en su momento el juez. Ahora no sé, no se sabe, pues. ¿O usted lo sabe? No, pues es que él confesó con la boca. Pero en aquel tiempo. Que lo puyaban. ¿Y a usted se lo dijo? Sí, correcto. ¿Con qué intención le diría eso? Bueno, eso es, no. Él, yo lo analicé de esta manera. Que él lo habló como por un testimonio. De la vida puerca que era en el tiempo pasado. ¿Me entiendes? Sí. Eso lo analicé yo. No sé si sigue con ese diro todavía él. De que le alboroten los frijoles. Yo no sé si sigue con ese diro. A eso lo Dios sabe. Y él. Y porque un desgraciado que verdaderamente no quiere someterse a la palabra. Le digo que es el mismo puerco de siempre. Porque un hombre que, vaya, que haya sido maricón. Que le haya prestado las nalgas a otro hombre. Debe de estar humillado, hombre. Ah, humillado ante los pies de Cristo. Pero él ya se humilló, apóstol. Claro, no, yo no creo en humillación de él. No, porque lo han demoniado. Creo usted. Han buscado, mira, que al día llegó a la radio. Ah, quería pelear con mi persona. Usted lo miró, pues. Sí. Usted lo miró, usted es testigo. Sí. Ah. Y allá luego, allá cerca de Achote, por la Esperanza. Allá me miró. Se bajó del motocicleta. Hagamos un video, hombre. Le dije, ¿cuántas veces he hecho video yo con vos? Con ideas de pelear con mi persona. Mira, seguí tu camino, hombre, le digo. Seguí tu camino, hombre. No, y que aquí y por acá. Y ya se comenzaba a incopetar el desgraciado. Es que anda en demonía. Pero que Dios tenga misericordia a esa bestia. Así como lo voy.